Porque cuando te vi Me entregas y es así todo para nada Para mí era la correcta pero era el equivocar Como acercé a mi mente no conté el tema tuyo más ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca cuando elegí tu boca No quería perder el tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca cuando elegí tu boca No quería perder el tiempo y lo perdí